Hola que tal, saludos cordiales y mis respetos para todos. El presente video tiene como finalidad mostrarles un pequeño ejemplo creado en Visual Basic en Excel o BBA, con el cual vamos a realizar unas sumas, pero lo interesante de esta suma es que van a ser por varios puntos. Como pueden ver en esta hoja Excel, en la cual tengo alrededor de 8 columnas. Lo que quiero hacer es que por medio del código Visual Basic, ejecutar un procedimiento SUB con el cual se haría una suma por cada una de las columnas que ustedes pueden ver aquí. Lo interesante de esto también es que si ustedes agregan una nueva columna, este procedimiento SUB también va a incluir la nueva columna que se esté agregando. Como pueden ver tengo 8 columnas, vamos a hacer las pruebas con estas 8 columnas, luego vamos a incluir una nueva columna y con esa nueva columna se va a incluir en la sumatoria por esa nueva columna. Es un poquito redundante lo que estoy hablando, pero voy al grano con este ejemplo. Lo que tengo que hacer ahora es incluir un nuevo botón. Vamos a incluir el nuevo botón. Botón derecho del mouse. Vamos a esperar a que aparezca el botón. Ok. Botón derecho del mouse. Propiedades. Vamos a llamarlo calcular. 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 Ok. Vamos a llamarlo. Se me ve calcular. Ok. Doble clean. Para entrar en el evento clean del botón. Vamos a declarar unas 4 variables. Vamos a decir. Dun, Din, 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 UF, Aslong. Que sería para la última fila. Uc, Aslong. Última columna. Din, Sum, Asdol. Este es para la sumatoria. Y Din, J. Vamos a decirle In. AsIntel. como siempre encerramos el objeto en un bloque width para hacer referencia esto es cuando cada vez que hacemos una referencia o cuando hacemos referencia a un mismo objeto entonces lo encerramos en un objeto en un bloque width en width para que no tengamos que estar repitiendo a cada rato el nombre del objeto ok end width ok, ahora lo que necesitamos es ubicar la última fila ocupada, para este caso yo vuelvo a la hoja Excel y como pueden ver la última fila ocupada es la fila número 9 entonces yo necesito una instrucción con la cual yo pueda subir digamos que por medio del código y que este código se detenga exactamente donde está la última fila ocupada para ello vuelvo nuevamente a Visual Basic como yo tengo la variable uf que la he declarado de tipo long vamos a usarla y vamos a decir uf es igual a punto run columna a columna a filas vamos a que cuenten las filas desde la última a ver desde la última hasta arriba punto row ok vamos a hacer lo siguiente vamos a crear vamos a incluir un un cuadro de mensaje para que se pueda ver cual es la última fila ocupada vamos a ejecutar con f5 fila número 9 ok listo ahora necesitamos es también ubicar la última columna ocupada en este caso sería la columna número h sería la número 8 ok entonces para ello Visual Basic nuevamente tenemos una variable llamada uc y vamos a usarla uc es igual a punto cells 1 este 1 es vuelvo nuevamente a excel sería de la fila número 1 ok Visual Basic punto columns coma perdón punto columns punto com punto en xl to left punto column ok vamos a mostrar con un cuadro de mensaje cual sería la última columna f5 número 8 coincide ok listo ahora que necesitamos dado que vamos a recorrer cada una de las columnas y posteriormente vamos a usar una función con la cual vamos a sumar por cada una de esas columnas para colocar el resultado al final de cada columna es decir vuelvo nuevamente la hoja excel lo que vamos a hacer es recorrer cada una de esas columnas y luego por cada una de ese recorrido va a sumar como pueden ver este rango que tengo seleccionado y el resultado de esa suma lo va a colocar justo debajo de la última columna ocupada ok lo mismo va a pasar con la nueva columna con la nueva otra columna y así sucesivamente hasta llegar al final voy nuevamente a visualizing y vamos a crear un bucle for in es igual a 1 to uc que sería la última columna next in y ahora vamos a usar la variable zoom para que por cada uno de ese recorrido vaya almacenando en la variable zoom la sumatoria de cada una de esas columnas ok entonces decimos zoom es igual a application punto worksheet function punto zoom en este caso tenemos que volvamos nuevamente a excel que sea a partir de la fila número 2 hasta abajo en este caso la última fila ocupada entonces volvamos nuevamente a visualizing y le digo punto ram punto cells en este caso sería fila número 2 del recorrido de la de las columnas en este caso la variable in hasta en este caso uf que sería la última fila ocupada del recorrido de la columna y cerramos ok teniendo listo esto lo que vamos a hacer es que por cada una de esas columnas recorridas vamos a colocar al final de la última fila ocupada el resultado de esas sumatorias por cada una de las columnas entonces para ello vamos a colocar punto cells uf uf vamos a decir si que sea más uno y sería sería si más uno que sea más uno de la columna en este caso in es igual a zoom vamos a hacer la prueba con este ok vamos a acomodar un poco para que se vea con f8 a ver si todo lo que hicimos se ejecuta correctamente vamos a colocarlo aquí lo acomodamos un poco por acá vamos a revisar que el código funcione ok aquí yo coloque j y es y vamos depuración copilar listo vamos a ejecutar con f8 uf uc y comienza el bucle 64 como pueden ver ya coloca el resultado de la sumatoria 64 nuevamente 72 nuevamente 108 144 180 y así sucesivamente vamos a darle con f5 para que termine la ejecución del código y regresamos si yo selecciono podrán ver que el resultado de la sumatoria del rango seleccionado es 64 y como pueden ver el resultado de la sumatoria por medio del código visual basic es igual es decir que coincide 64 lo mismo pasaría con la columna número 2 72 columna número 3 108 y así sucesivamente vamos a hacer lo siguiente vamos a arrastrar vamos a arrastrar esta nueva columna vamos a ver si la podemos arrastrar y vamos a colocar una nueva columna vamos a acomodar este botón un poco más acá y veamos cómo se ejecuta con la nueva columna que hemos incluido por supuesto que el recorrido va a ser con el nuevo rango que se encuentra en la hoja perdón que hemos colocado una nueva fila que sería el resultado de la sumatoria lo mismo pasaría con la nueva columna es decir que esta suma sería con rangos variables tanto para las filas como columnas ejecutamos el código y listo ya tenemos el nuevo resultado si yo resalto perdón si yo selecciono la nueva columna como podrán ver el resultado es 576 lo cual coincide con la última sumatoria que hemos colocado para la nueva columna que hemos colocado ok bien este ejemplo les puede servir para las personas que por lo menos realizan algún tipo de reporte en el cual muestran columnas y quieren saber cuál sería la sumatoria por cada una de esas columnas que están colocando entonces pueden incluir este código para que puedan realizar ese tipo de sumatoria con filas variables y columnas variables es decir que serían con rangos dinámicos ok bueno entonces espero que este vídeo les pueda ser útil espero que también lo puedan platicar y cualquier duda que tengan con gusto estaré a la orden como siempre mi respeto para todos y nos vemos en una nueva oportunidad hasta entonces